Hoy hablamos de expectativas empresariales, expectativas de crecimiento y también de opciones de negocio en un mercado muy interesante que se está desarrollando rápido en el Perú. También noticias de empresas, la compra del grupo peruano AUNA de la red dental más grande en México y mucho más. Antes de recordarte que puedes apoyar a hacer este proyecto sostenible con donaciones a través del YAPE para seguir cada día brindándote en resumen a ti y a todos la información que necesitan para la toma de decisiones empresariales y crear nuevos negocios. También puedes buscarnos en Patreon, en el Comido Resumido, patreon.com slash Comido Resumido. Apoyándose a compartir con más peruanos información estratégica para hacer negocios. De sol a sol, vamos creciendo. Ahora sí, vamos a las noticias del día. Ahí está tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Perú Top Publications. Te traigo el podcast Comido y Resumido con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Me empiezo el día agradeciéndoles por su apoyo ya que logramos pasar la meta de los mil suscriptores al canal. Un incentivo importante para seguir generándoles contenido de calidad. También una opción para ir realizando mejoras y haciendo crecer este proyecto. De momento, como sugerencia de uno de ustedes, quería proponerles que todos aquellos que tengan un emprendimiento interesante puedan mandarnos por el WhatsApp del podcast en el 949-376-201. Un anuncio corto junto a una fotografía o imágenes de su emprendimiento para poder compartirlo en un segmento nuevo del podcast y ayudarnos así mutuamente a crecer juntos. Así que si alguien se anima a compartir su emprendimiento, lo pasaremos de manera gratuita. Ya saben, el número es 949-376-201. Avisados todos, veamos si logramos dar más foco a los emprendedores locales y si esto pega. Dicho el anuncio y reiterando los agradecimientos a todos ustedes, vamos con las noticias. Empezamos hablando de nuevos negocios. Vamos con una especie de mini dosía de uno de ellos. Un informe en la web del diario gestión habla de un mercado que viene creciendo en los últimos años y es el de bebidas listas para tomar o ready to drink. Que mostraron un crecimiento fuerte durante la pandemia frente al cierre de bares y discotecas. Y pese a que ya las restricciones por pandemia no están, la consultora DataBridge Market Research espera que el crecimiento de este mercado se mantenga constante. A nivel global, este mercado está valorizado en 89 mil millones de dólares y se proyecta que alcance 141 mil millones al año 2029. En el Perú, las marcas líderes en esto son Smirnoff Ice con un 15.2% del mercado desde el ready to drink y también está Piscano. Extrañamente, Bacus no es líder aún porque les encanta acaparar mercado, pero ellos tienen su marca Mike's que tiene vodka y también tienen corona tropical que tiene algo de alcohol también, más útil. Pero la multinacional Bacus apunta, Sam Miller, apunta a duplicar sus ventas en esta categoría. El mercado objetivo son personas entre 18 a 35 años, ya pasé la valla hace rato. Ese público representa el 71% de los consumidores del ready to drink. El informe señala que los momentos de consumo principales se dan en momentos casuales de socialización y de diversión. Para este año, marcas como Smirnoff Ice, que comentamos hace un ratito, que está a cargo de la empresa CBC Perú, espera lograr un crecimiento de 12% en volumen. Apunten el dato, los emprendedores. Un mercado interesante, así como hace unos años crecía y hablábamos de la novedad de la sorpresa artesanal y ahora tiene bastante espacio. Vamos a ver qué pasa con el ready to drink. En el mercado de calzado de la marca Bata, tienen la mira de renovar 80 locales, ojo de su cadena de 255 tiendas, y habría 15 nuevas para este año, en un mall en San Juan de Lorigancho, otro en Iquitos, en San Martín de Porras, entre otros. Esta marca, nacida a ojo en Checoslovaquia, pero con 84 años en el Perú, comentó que el año pasado lograron superar en 20% su facturación prepandemia en nuestro país. Si bien el 70% de sus productos son importados de China, César Vargas, el country manager de Perú, de la marca, comenta que el restante 30% es producido localmente por alrededor de 150 pequeños productores. La categoría con mayor demanda en el calzado para Bata es el calzado de mujeres, con 45% de su facturación, seguido por 30% en calzado de hombres y 25% para niños. La empresa maneja las marcas Bata, Northstar y Bubblegammers. Si les soy honesto, hasta hace unos pocos años pensaba, como muchos de ustedes también seguramente, que Bata era una marca peruana, y es que ha sido parte importante en muchas generaciones. En la mía, en los 80's, era un clásico. Pero bueno, siguiendo con calzado, la empresa distribuidora mayorista de calzado Tigre Sports ha anunciado que fabricará calzado con marca propia, por primera vez para lo que esperan implementar una planta en Lima. Esta empresa creció 10% el año pasado y casi superó su nivel de ventas prepandemia. La situación, por la cual tu aventura es compleja, y por eso en enero de este año han visto una caída de 40% respecto a sus registros de 2019, pero tienen fe en que las cosas van a mejorar y por eso están pensando en tener una marca propia. La empresa vende las marcas de la zapatilla Tigre, Berco, Wallon, Convern, New Athletic, entre otras. Así que ya saben, se viene marca nueva. En Educación, el Centro de Altos Estudios de la Moda, o SEAM, analiza la posibilidad de abrir una tercera sede luego de que sus ingresos crecieran en un 40% y su utilidad en un 33% el año pasado, tras la apertura de su segundo local, que está ubicado en San Borja. Para este año, su meta es crecer un 20%. El SEAM ofrece, además de sus carreras relacionadas al diseño de la moda, cursos cortos, y de acuerdo a su directora ejecutiva, Mary del Águila, los cursos cortos que tienen actualmente mayor demanda son los de confección de vestidos, lencería y ropa para mascotas. En Salud, el grupo peruano AUNA compró el 100% de la empresa Dentegra, Seguros Dentales, un proveedor de seguros dentales y ópticos con sede en México, esto como parte de una estrategia para diversificar su portafolio de servicios en América Latina. Ojo que Dentegra es la red dental más grande de México, a lo cual ya es bastante, México es enorme, ya que tiende en ojo a 2.5 millones asegurados a través de 4.400 dentistas. Bueno, el monto de la transacción no ha sido revelado. AUNA apunta a consolidar su ecosistema en la región de Latinoamérica, donde ya cuentan con aliados, por ejemplo, como OncoSalud y Clínicas AUNA en nuestro país, Clínicas de las Américas AUNA y Clínicas Porto Azul AUNA y MAT Oncomédica AUNA en Colombia, y la Organización Clínica América en México, así como la Fundación AUNA Ideas. Está creciendo bastante. En el mercado de telecomunicaciones, la empresa Internexa, que es parte del grupo colombiano ISA, ha anunciado que mantiene su plan de inversiones en el Perú por 20 millones de dólares hasta el año 2025, pese a la actual coyuntura. Este plan se enfoca en la ampliación de sus redes de internet de fibra óptica, que actualmente cuenta con una red de 5.200 kilómetros. Sus ingresos en el Perú crecieron, ojo, más de 10% el año pasado. Muchos dicen esto de 10%, debe ser 9, 11, pero en fin, todos hablan del 10% en las entrevistas que están dando. Pero bueno, sus ingresos en el Perú crecieron más de 10% el año pasado y esperan un crecimiento similar para este año. Sus clientes son principalmente otras empresas de telecomunicaciones, pero están comenzando a ver mayor demanda de otros sectores, como por ejemplo el sector minero y el energético, ya que requieren de acceso a fibra óptica en zonas alejadas de la urbe. A nivel global, la petrolera Shell obtuvo, gracias a su negocio de gas, el mejor resultado de toda su historia durante el año pasado. De toda su historia, Shell es una empresa bastante vieja. Esto porque tuvieron un crecimiento de 110% de sus ganancias, llegando a 42.309 millones de dólares. Pero esto, más allá de las eficiencias o mejoras de la empresa, es un claro efecto de la distorsión en el precio del gas que fue causado por la guerra de Rusia en Ucrania. Los efectos de la guerra, básicamente. Con estos resultados, que será difícil mantener mientras que se regularice la situación y baje el tema de la guerra. Lo que va a hacer es que ahora Shell ha anunciado que lo que va a buscar es aprovechar la situación para ampliar su posición en el mercado actual. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto, suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp, suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201, indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. Comentábamos al inicio, casi al inicio, de la apertura de nuevos locales de Bata. Un dato interesante y es que, como ya alguna vez les he mencionado en el podcast, el 30% o hasta más de las empresas que hay en el Perú, que se crean en el Perú, son del sector comercial. Ya sea mayorista o minorista, de un 14% aproximadamente, está en temas de servicios. Hay un capítulo antiguo, como ya se lo coloco aquí, en el podcast que habla sobre cuántas empresas hay en el Perú. Bueno, por ahí va la cosa. Hablamos entonces de un 44% entre comercio y servicio, 44% del aparato productivo, bueno, productivo, comercial, que depende en gran medida del consumo interno para su crecimiento. Algo que está siendo afectado claramente en la coyuntura actual por las protestas. Se calcula, por ejemplo, que unas 70.000 micro y pequeñas empresas podrían quebrar al no poder enfrentar la actual situación de las protestas, repito. Lo que a futuro igual, claro, generaría más desempleo y también mayor conflicto social por este tema del nuevo desempleo. Aunque, en medio de esta situación, los políticos estén ahí bien sentados en sus curules y peleándose entre ellos, y sin llegar a ningún acuerdo para el bien del país. Ya un poco arrozoso lo que está pasando en el Congreso y también en el Ejecutivo, con todas las cosas que dicen día a día. Pero bueno, las MIPES claramente no tienen la posibilidad de pensar, de momento, en el mediano plazo, sino solamente en el corto plazo para poder salir de la crisis. Y el corto plazo, la verdad, es que pinta gris, sobre todo para aquellas iniciativas enfocadas en temas de retail o de transporte, que son la mayor parte. En fin, o quizás no es tan así. Y aquí viene lo interesante. Y es que si uno ve las noticias en los últimos días o semanas, verá que se deslizan muchas inversiones, que no son pantiosas, ojo, pero que son, finalmente, y tienen que ver con la expansión de nuevos locales, de estas empresas comerciales, de retail o incluso servicios. Y eso implica confianza en que haya capacidad de gasto futuro en el mercado. Pero bueno, ojo, aquellos que vengan dando vueltas a la idea de expandirse o no este año, miren las noticias y verán lo que están haciendo los líderes o la competencia no tan líderes en su sector. Por ejemplo, además de Bata, la empresa de ventas de bicicletas Oxford proyecta abrir uno a dos locales este año, y la empresa de apuestas deportivas Apuestas Total proyecta inaugurar unos 10 locales al mes, para cerrar el año con 970 locales, lo que incluye, además, 100 locales más a través de franquicias. Ya sé que para muchos ese negocio de apuestas no es lo más ético del rubro económico, pero bueno, es un ejemplo que igual hay que tener en cuenta, hay espacio para crecer. Más casos, la joyería Hilaria va a abrir tiendas este año en la Molina y San Isidro, y esperan abrir dos más el próximo año. Claro, estas expectativas claramente se están dando pensando en que esas inversiones van a ser rentables, si no, no se darían. Aunque viendo un poco para atrás, y bien poquito para atrás la inversión privada, ya cayó un 1.6% en el cuarto trimestre del 2022, de acuerdo al IFE. Claro, que estas caídas no es que se desinvierta, sino que en comparación del anterior trimestre, hay menos inversiones, pero bueno, estadísticas, más estadísticas, menos. Quizás las expectativas actuales en las inversiones anunciadas están mostrando algo de mejora, pensando en que ya no está Pedro Castillo, en las posibles elecciones futuras, si es que hay algún acuerdo, en la normalización a la baja de la inflación, en la estabilidad del tipo de cambio, en fin, entre varios aspectos más. Debido a la actual coyuntura de las protestas, por ejemplo, Macro Consul, que es una consultora bastante reconocida, en realidad a nivel nacional, Macro Consul calcula que el primer trimestre de este año podría darse una caída de 4% en la inversión privada por este tema de la coyuntura, porque claro, que darse las elecciones también a futuro, habrá que ver qué candidatos nos ponen en bandeja para pensar en qué puede pasar con las expectativas empresariales también, a ver si dejamos algún día de ser el país gobernado por el mal menor. Ahora, para sumar más además a nuestra compleja situación, la CGTP, que arruine cerca del 60% de trabajadores sindicalizados del país, ha convocado a una huelga general indefinida a nivel nacional a partir del 9 de febrero próximo. La primera huelga de este tipo fue organizada por la CGTP en casi dos décadas, más de dos décadas. Para hacernos una idea, la CGTP reúne a 800.000 trabajadores, la mayoría del sector público. Lo que clama la CGTP es que la dictadura cívico-militar de la presidenta Díne Bolorte persiste en criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sindicales mediante el poder mediático. Son palabras de la CGTP, no son las mías, pero bueno, creo que tampoco, más allá de algunos adjetivos, tampoco están diciendo muchas mentiras. Pero bueno, toca ver ahora si este pedido será o no acogido por los sindicatos participantes. Esperemos que no, la verdad, pero bueno. Y también si el Ministerio de Trabajo aprueba o no la realización de esta huelga. Aunque de no emitir pronunciamiento, el Ministerio se entendería que está aprobada. Así que es una raya más al tigre. Vamos a seguir este tema con cuidado en estos días. A ver qué pasa. Falta poco para el 9. Bajo las cotizaciones. El dólar bajó ayer a 3.833 soles. El euro bajó a 4.186 soles. El Bitcoin estaba a 23.432 dólares al cierre de esta edición. En el mercado, Bursatix cerró ayer a la baja los índices con el índice general en menos 0.83% y el selectivo en menos 1.14%. En el mercado de commodities, el cobre bajó a 4.86 milésimas de dólar por libra. El oro bajó a 1.916.2 dólares por onza. La plata bajó a 23.52 dólares por onza. Y el petróleo bajó a 82.11 dólares por Madrid. Estabamos hoy con una frase de Donald Porter, ex vicepresidente de British Airways, que decía Los clientes no esperan que seas perfecto. Esperan que les aporte soluciones cuando tienen algún problema. Ojalá el dato. Éxito gente. Gran cierre de semana para todos ustedes.